Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Segunda familia De la humildad 11. Benignidad La benignidad es hija de la santidad y fruto del Espíritu Santo en un alma limpia. No se alberga esta virtud en los corazones soberbios, inquietos y veleidosos. Su nido está en la paz y su apoyo en la paciencia. Su campo está en el trato con el prójimo y ahí se derrama como un perfume suavísimo, haciendo mucho bien a las almas. Quebranta sin ruido muchas iras, soberbias y otras pasiones. Satanás le teme por la guerra secreta que le hace y las victorias que contra él alcanza. Se funda esta virtud celestial en una humildad profundísima. Sus enemigos capitales son la debilidad, la imprudencia, la hipocresía y la soberbia. De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María Reina de la Paz Arte Martín asc agua Arte María Reina de la Paz